A través del tiempo van saliendo cantantes que ofenden sin paz, sin fundamento Pulido Fulldown 7 Taku, el que la produce Mau Rivera Con música en la pena Escucho rumores por ahí que nadie los puede frenar Estos engañan solo pero es obvio que tengo que escuchar No me dan perder el tiempo que tengo cosas que hacer No quiero mi tiempo perder Escucho rumores por ahí que nadie los puede frenar Estos engañan solo pero es obvio que tengo que escuchar No me dan perder el tiempo que tengo cosas que hacer No quiero mi tiempo perder Dame un break, tu sabes que le metemos en skate Represento a Nicaragua, esta tierra me vio crecer Como todo principiante fue duro mi inicio Se me cerraron las puertas, pena, eso fue mi inicio Te digo, la neta, esta es mi flow, mi estilo Andamos con Pulido, Takuba y yo mi amigo 05, la verga representando el norte Conmigo no hay soporte, mucho menos te equivoques La calle me llama, la jeba me reclama Cero amor y sentimiento, ya no creo lo que siento por dentro La música vive en mi aliento 2012 Mau Rivera sobresalió en su momento Muchos me negaron, otros me utilizaron El grito del silencio para ellos es un disparo Que raro, su auto tú estás desenfocado Cantando natural, mi rapeo está caro Quieren verme bien jodido pero no se va a poder Si pa' llegar a donde estoy yo me tuve que joder Trabajando día y noche para poder sobresalir Y algunos raperitos los vamos a desmentir No importa lo que digan y vamos para arriba Y esto lo hacemos hasta que Dios decida Nacimos para el éxito y no hay nadie que lo impida Aunque mucha gente se que nos envidia Sigue adelante y nunca te rindas Ese buen consejo me lo dio como un día un pinta Cuando no tenía nada, cuando todos se te quitan Y tienes que guerrear porque lo tienes todo en contra Coroné, hoy en día coroné Durante mucho tiempo trabajando lo logré Ahora represento el lugar donde nací Jamás me imaginaba convertirme en un encí Escucho rumores por ahí que nadie los puede frenar Estos engañan solo pero es obvio que tengo que escuchar No me hagan perder el tiempo que tengo cosas que hacer No quiero mi tiempo perder Escucho rumores por ahí que nadie los puede frenar Estos engañan solo pero es obvio que tengo que escuchar No me hagan perder el tiempo que tengo cosas que hacer No quiero mi tiempo perder Yo tengo una vida que me exige hacer las cosas bien Por eso es que yo vivo un mundo en el que se ve quien es quien Los que me escuchan saben locos de que estoy al cien por cien Y no voy a escuchar las perras del montón que se la creen Yo tengo un plan con mi bandera, mi nación, mi corazón Y no voy a dejar que un bruto haga basura de canción Yo tengo claro que hay cantantes con visión, buena versión Pero se cagan cuando tiran mierdas que son sin razón Y bueno para nada, tú sabes que esto es diferente Aquí somos los del momento, los cabrones del ambiente Los que comen esta crema, los que dominan tu mente Los que saben que en la vida si no falla no está ausente Así es que de esas farándulas del más inteligente Que hay gente que ya sabe lo real de cada ambiente Me dicen oye pulido de la music pertinente Que ha pasado con todo este movimiento no coherente Escucho rumores por ahí que nadie los puede frenar Estos engañan solo pero es obvio que tengo que escuchar No me hagan perder el tiempo que tengo cosas que hacer No quiero mi tiempo perder Escucho rumores por ahí que nadie los puede frenar Estos engañan solo pero es obvio que tengo que escuchar No me hagan perder el tiempo que tengo cosas que hacer No quiero mi tiempo perder No quiero mi tiempo perder No quiero mi tiempo perdón 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 No quiero mi tiempo perdón